A esta hora es noticia el homicidio de Jesse Marcel Arrigo, un ciudadano canadiense de aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo con la información entregada por la policía metropolitana, este hombre se encontraba en compañía de una mujer al interior de un restaurante ubicado en la vía Las Palmas, aquí en la ciudad de Medellín. Dos hombres que se hacían pasar como comensales se habrían parado de su puesto y en ese momento dispararon contra la humanidad de este ciudadano extranjero. En este instante la policía metropolitana ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables.